Desde la localidad de Meda de Arenales nos encontramos esta noche con la concejal Silvia Lugano, quien además de eso también es la referente de ANSES en este distrito. Sabemos que el camión de ANSES está haciendo su recorrido, las oficinas en general tienen puntos de contacto, está haciendo su recorrido y queremos saber específicamente dónde se va a encontrar Silvia. Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Sí, ya he ido informando, ya hemos puesto en algunas redes y en estados que la traje de ANSES va a llegar a la localidad de Rebeños el día miércoles 16, a partir de las 8 y media, 9 va a estar ahí, hasta las 11. ¿Y por qué hasta las 11? Porque también nos vamos a trasladar hasta la localidad de Ferrer para allí atender a partir de las 11 y media de la mañana. En realidad, bueno, esto es una gran noticia de que podamos tener, ¿no?, con más, este, así... regularidad. Exactamente. La traffic, porque sabemos que la traffic viene con sistema, que también al ser una traffic llama la atención a la gente, se acerca sin saber, a lo mejor no he escuchado las redes y, bueno, al ver la traffic se acerca. Entonces, bueno, al ver la cantidad de demanda, al ver la cantidad de situaciones que hay que regularizar, la regional nos manda, y bueno, tenemos que agradecer, yo en lo personal, a nuestra jefa regional, que es Carla Tumisic, porque hace un esfuerzo para mandarnos a esa traffic que anda por toda la sección, por toda la cuarta, por todo lo que corresponde a la regional. Así que, bueno, estamos haciendo todo lo posible, eso también decirle a la gente, por llevado a los trámites a su casa, a su localidad, hacer una forma personal, ya sea desde nosotros hasta desde la gente de la casa, que está trabajando en la localidad de Ferrer, junto con la concejala Giovanna Preciado, y con Andrés Carone. Bueno, tratamos de llegar a todos, tratamos de que, o sea, no se tengan que trasladar gente a Ribeños, entonces también por eso estamos yendo más seguido a Ribeños, porque es la localidad que más distancia tiene esta sección. Y bueno, siempre digo lo mismo, que sepan disculpar cuando tardó en contestar un mensaje, porque son muchos los mensajes. Sabemos, estoy consciente de que la demanda es mucha, sabemos que la gente necesita las soluciones rápidas y que la gente necesita que alguien se acerque. Entonces, justamente es lo que hacemos, llevar el ANSES a tu casa, a tu barrio, a tu localidad, estar presente. En la época veraniega, ya cuando comienzan las vacaciones, ¿la itinerancia de estos puntos de contacto va a ser la misma o va a bajar un poco en la regularidad con que se va a estar moviendo? El compromiso es mantenerla. Solo en enero va a haber una quincena en la que no vamos a estar presentes, porque bueno, ahí es cuando se están tomando las vacaciones todos los empleados, inclusive yo también, de cuando estará bien. Pero bueno, estamos, no es que no estamos. Es difícil apagar el celular cuando estás pagando el acceso. O sea, el pedido que viene de las autoridades y lo que uno propio quiere es que podamos descansar, aunque sea un poquito, ¿no es cierto?, en horario, pero atendiendo las necesidades, seguir manteniendo la atención como siempre. O sea, ANSES va a estar abierto, porque muchos me preguntan. ¿ANSES va a estar abierto? Sí, ANSES no cierran. ANSES no cierran. Nos ponemos de acuerdo para no irnos todos juntos, pero estamos todos. Así que esa es la buena noticia. Siempre fue así, ¿eh? Siempre fue así. Los chicos estuvieron siempre. Solo que bueno, ahora uno lo trata de hacer de forma más asidua, pero siempre estuvieron en pie del cañón atendiendo a todos. Muchas gracias. Gracias a vos. Desde la localidad de General Arenales, en un ratito también vamos a estar con Giovanna Preciado, una de las miembros de la comisión de la asociación La Casa, que nos va a estar contando algunas novedades que hay en la provincia y que ellos desde aquí van a comenzar a tramitar y a gestionar para que también esos proyectos y esos programas bajen al municipio.